Y esta es la historia de una gran mujer que aunque para muchos es desconocida, a través de Dios ha demostrado las grandezas de su misericordia. Tuvo una vida muy corta en años, pero fecunda en obras. Y en un lugar muy lejano, en Zaragoza, España, nació María Pilar Izquierdo. ¡Pilarín! ¡Cómo se la conocía! Desde muy niña brilló en ella el amor a Dios, a la Virgen María, su espíritu de piedad, amor a los pobres y una tierna devoción a la Virgen del Pilar. Pero ¿sabían ustedes que María Pilar Izquierdo no pudo ir a la escuela? ¿Y saben por qué? Porque tenía que cuidar a sus hermanitos más pequeños cuando su mamá salía a trabajar. ¿Y saben de qué manera ella se divertía? Pues no tenía juguetes como seguramente ustedes los tienen. Tan solo tenía un gatito con quien jugar en sus tiempos libres. Como nunca fue a la escuela, no sabía escribir ni tampoco leer. Pero María Pilar Izquierdo, con tan solo 12 años, era una niña muy inteligente y capaz de hacer grandes cosas. Y su tía, desde casa, le enseñó a labrar cueros, a elaborar aparegatas y hasta coser y bordar. Aunque Pilarín no tenía juguetes y tampoco había ido a la escuela, a ella le habían inculcado su familia muchos valores llenos de virtudes. Pero pronto, María Pilar Izquierdo enfermó y nadie sabía lo que tenía. Sus padres, en la desesperación, buscaron a muchos doctores, pero nadie sabía ni daba con lo que ella tenía. Y en la desesperación, sus padres decidieron irse a vivir a un pueblito llamado Alfamén, donde pronto su padre trabajaba como hornero o panadero. Pronto, Pilarín empezó a ayudar a su papá en la elaboración del pan. Pronto se ganó la simpatía y el cariño de todas las personas que estaban a su alrededor. Le gustaba tanto ayudar a los más necesitados. Y así transcurrieron cuatro años vividos en Alfamén, donde milagrosamente Pilarín mejoró su salud y decidió regresar a Zaragoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!